Bueno, primeramente se dialogó con ellos, invitando a los soferes a que retiraran sus unidades de ahí de la vía de circulación. Al no tener puesta, por parte de uno, se tuvo que retirar con grúa. Los otros pacíficamente retiraron sus camiones, no hubo ningún inconveniente. De esa manera logramos despejar lo que es el bulevar, logró despejar ya el bulevar Ávila Camacho. Y posterior a ello, bueno, pues ya también entablamos un diálogo con los representantes del grupo AMOTAC, para que también de la misma manera, en forma pacífica, retiraran sus unidades de lo que es la legua y aquí en la desviación de las coles. ¿Y si se iba a hacer el uso de la fuerza en caso de que se negaran? Sí, definitivamente tendríamos que hacer uso de la fuerza pública. Afortunadamente no hubo necesidad, hubo presencia, hubo presencia de seguridad pública. Desde luego, todo esto ha hablado por el Secretario de Seguridad Pública Municipal, en el cual, vaya, insisto, por medio del diálogo, por medio de algunas concertaciones con los transportistas, se logró despejar lo que es las coles y la legua. Todo el municipio de la ciudad se libró a las 5 horas. O sea, ustedes recibieron instrucciones precisas de que se tenía que despejar la zona. Efectivamente, las instrucciones son muy precisas de presente municipal, en donde no permitiríamos, de cierta manera, tener un atropello por parte de los transportistas hacia los ciudadanos de Pesitlán. Pedro, ¿cuál fue la última zona que se desbloqueó? Las últimas que se desbloquearon fue la de las coles y fue la de la legua. Esto fue a las 5 de la tarde. ¡Gracias!